Estamos con Pamela Antonioli, ella es gerenta general del Hub de Innovación Minera del Perú. Gracias por estos minutos concedidos a Rumbo Minero. Están cumpliendo cuatro años de creación, cuatro años de presencia en el mercado peruano, de arduo trabajo también en el mercado peruano, justo pre-pandemia prácticamente. ¿Cuál ha sido o cuál fue el objetivo de crear esta institución? ¿Cuál es el fin? El Hub fue creado en un inicio, fue una iniciativa, un proyecto, un piloto, que fue iniciativa de tres empresas mineras en su momento. Se lanzó en el 2019, se tuvieron algunos meses de prueba. Tras la prueba se decidió continuar, hemos ya tenido cuatro años, en ese proceso nos hemos constituido como asociación, ya somos doce socios, entonces creo que hemos venido construyendo sobre todo una red de contactos, una red de asociados que nos permite compartir más, conectar más y traer más innovaciones al sector minero. Desde que se creó el Hub de Innovación Minera, ¿qué desafíos consideran ustedes a nivel tecnológico afronta día a día el sector minero? Un sector tan importante, no solamente en generación de mano de obra, sino también un sector importante para la economía del país. Sí, bueno, creo que los desafíos podrían clasificarse en aquellos que están relacionados a todo lo que se crea y sostenibilidad. Ahí tenemos retos grandes, como la carbonización, llegar al net cero, el reto de qué hacemos con los relaves y otros residuos que son de volúmenes enormes, y también el reto que tenemos, obviamente, por desarrollar las comunidades, las zonas de influencia y los territorios en los que las personas operan. Eso por un lado. Y luego tenemos los retos de ciencia, y ahí las tecnologías, sobre todo las digitales, han llegado como para poder tomar data, para poder analizarla, optimizar el proceso y, de hecho, predecir muchos escenarios. Aquí hay retos de conectividad, de integración y, sobre todo, de cambio, de gestión del cambio. No olvidemos que son las personas que finalmente adoptan las tecnologías. En Perú la minería es uno de los sectores económicos más importantes para nuestro desarrollo económico. Sin embargo, a lo largo de los años, la minería siempre ha sido percibida como una industria poco tecnológica, más bien con una alta huella ambiental. ¿Cuánto ha avanzado en nuevas tecnologías, en la aplicación, en este rubro? Estamos en todos los aspectos, desde equipos, maquinarias, etc. Bueno, de hecho, esta percepción de la minería es porque la minería carga como actividad con el grupo pasivo. Sin embargo, hace ya varios años que todas las empresas, las formales, ya están alineadas a cada vez dejar menos huella ambiental, a gestionar producidos, a ser responsables con las comunidades. Y probablemente un reto sea la comunicación. ¿Cómo cambiar esta percepción, por ejemplo, de que no es un sector tecnológico? O sea, si bien es cierto, exportamos concentrado, hay tecnología a altísimo nivel durante todo el proceso. Y sí estamos viendo que la tecnología se emplea para automatizar, para poder predecir, los gemelos digitales, machine learning, todo está apuntando a incorporar tecnología para hacer mucho más eficiente ese proceso de obtener ese concentrado. ¿Cuáles son las soluciones, si podríamos hacer una especie de resumen o del estado, ¿cuáles son esas soluciones innovadoras que actualmente se están empleando y que tienen muchas veces como fin aumentar la productividad, reducir los costos, entre otros? Por ejemplo, tenemos sensores que nos llevan a poder hacer tracking de activos, tracking de personas, predicción de fallas en activos. También estamos hablando de sensores que nos ayudan a optimizar procesos y tomar, por ejemplo, medidas medioambientales para poder registrar los estándares requeridos. Tenemos camiones autónomos, estamos todos haciendo la transición hacia energías renovables. Entonces, ahí se necesita también tecnología, por ejemplo, de tratamientos de agua. Necesitamos tecnologías para hacer las fuentes energéticas mucho más asequibles, más eficientes y que el costo-beneficio sea mayor. Poder migrar todos hasta esa transición. Pero es importante mencionar que, además de que la minería es importante en términos económicos, tiene una importante capacidad tractora, lo que hace que pueda apalancar este cambio y esta transición por ser una demanda importante, pero también se provee de los insumos de los metales para esta transición. Entonces, sí hay una relevancia del sector minero en el cambio climático. Están cumpliendo cuatro años y, como muchas otras instituciones dentro de cualquier industria, los socios son parte fundamental, la parte importante. ¿Cuántos socios tienen a la fecha? Este año mencionaba que se han adherido dos entidades o dos empresas mineras más al Hub de Innovación Minera. ¿Qué expectativas tienen al cierre del año? ¿Qué conversaciones hay? ¿Qué miras hacia el próximo año, hacia el 2014? Sí, de hecho, ya somos dos empresas que participan en el Hub. Eso nos llena de alegría. Cada asociado que se suma es una parte más que va a compartir experiencias, es una parte más que viene con su conocimiento, porque parte del objetivo del Hub es aprovechar esa inteligencia colectiva. Y, bueno, creo que nuevamente, la importancia del asociado es que ellos son los que determinan a la agenda. La agenda del Hub no existe, sino para responder a las necesidades, a las temáticas de interés de las empresas que la conforman. Perfecto. Estuvo con nosotros Pamela Antonioli, ella es gerenta general del Hub de Innovación Minera del Perú. Gracias por estos minutos conseguidos a Rumbo Minera. Gracias. Gracias. Gracias.